Guaraní Antonio Franco continúa trabajando para la temporada 2017-2018 del Torneo Federal A de Fútbol. La franja suma soldados para esta campaña y en los últimos días se confirmó el arribo del volante Leandro Ferreira. El posadeño que viene de actuar en Esportivo Patria de Formosa buscará tener protagonismo en el equipo de Sebastián Pena. El que pegó el portazo es otro misionero, Federico Martínez. Más allá de haber sumado minutos en el tramo final del campeonato pasado, el ex Boca y Nueva Chicago decidió en las últimas horas aceptar una oferta de Ramón Santa Marina de Tandil para jugar el Torneo Nacional B. El que buscará aprovechar las oportunidades es el delantero Diego Caballero. El Eldoradense se sumó para este campeonato y quiere volver al nivel que supo tener cuando defendió los colores de Independiente y Rivadavia de Mendoza. Siempre sé jugar en guaraní. Uno como misionero sueña siempre jugar en guaraní. Hice mi carrera afuera, pero siempre tenía la esperanza de que podría terminar mi carrera en un club como Granino. Pero de a poquito vamos a agarrar ritmo. Sabemos que todavía falta mucho para el torneo. Así que vamos de a poco. Físicamente nos estábamos poniendo a punto con la pelota también. Pero paso a paso, sabiendo que todavía falta un tramo para el torneo. En nuestra localidad la tenemos que saber utilizar. Creo que en nuestra cancha tenemos que sacar la mayoría de puntos posibles para hacernos fuerte. Y bueno, como todo torneo, ganando local es lo importante. Después afuera, obviamente a buscar el resultado. Pero sabiendo que de local tenemos que hacernos fuerte.